Tenemos hoy, decía Marta, con mucha razón, un verdadero lujo que nos damos a Diego Golombek. Diego, yo diría que podemos decirlo, ¿no? Licenciado doctor en Biología por la UBA, profesor titular en la Universidad de Quilmes, donde dirige el Laboratorio de Cronobiología, investigador principal del CONICET, muchos trabajos de investigación, varios libros. Yo quería mencionar algunos nombres de libros, porque de alguna manera introducen quién es Diego, desde Cronobiología Humana, pero después El Cocinero Científico, apuntes de Alquimia Culinaria, Ciencia en el Aula, lo que nos dice la ciencia sobre cómo enseñarla, Cavernas y Palacios en busca de la conciencia en el cerebro, Sexo, Drogas y Biología, Cerebro, Últimas Noticias, Las Neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel, neurociencia para presidentes, en este caso como compilador, bueno, por supuesto hay mucho más, pero básicamente yo creo que lo que a uno le impresiona cuando lo escucha a Diego es esa posibilidad de acercarnos a cada uno de nosotros a la ciencia, algo que parece tan lejano, tan distante, tan para algunos pocos, y con esto Diego te doy la bienvenida, te saludo y te pregunto, vos decís, hacer ciencia es una sensación extraordinaria, el saber que le estás robando un secreto a la naturaleza, y agregás que estás sacudiendo la naturaleza a preguntazos, ¿no? Bueno, contanos, ¿qué es esto de la ciencia a preguntazos? Hola Alejandro, Mercedes, Marta, bueno, muchas gracias por invitarme para hablar un rato de ciencia y de preguntazos, pero básicamente es eso, ¿no? La ciencia es hacer preguntas, por un lado está la ciencia profesional, lo que hacemos los investigadores, que vivimos de eso, pero todos somos un poco científicos y científicas cuando hacemos preguntas, no cualquier pregunta científica, si vos preguntás de qué color es esa mariposa, bueno, es azul, o lo que fuera, o sea, esa no es una pregunta científica, porque no te invita a otra pregunta, a abrir otra puerta, a hacer un experimento, pero permanentemente nos hacemos esas preguntas, ¿por qué me están saliendo mal las claras a nieve? ¿por qué canto en la dupla? ¿por qué ese córner fue tirado con una comba? Son preguntas científicas que nos podemos hacer todos, y cada tanto entendemos un cachito más, por eso eso de mandar preguntas a la naturaleza y cada tanto robarle algún secreto, que profesionalmente lo hacemos los científicos, pero creo que también lo hacemos todos y todas, aún sin darnos cuenta. Preguntas científicas que algunas también pueden ser preguntas filosóficas, ¿no? Tienen muchísimo que ver, a ver, si vos ahondás mucho, cualquier pregunta científica puede parecer superficial, o sea, muy puntual, pero si rascás un poco detrás de eso, epa, hay modelos del mundo detrás de una pregunta científica, y ahí tenemos muchos puntos de contacto en la filosofía. La gran diferencia es que por ahí la filosofía no hace experimentos, hace experimentos mentales, nosotros metemos manos en la masa, pero en el fondo estamos tratando de entender de qué se trata todo esto y qué somos nosotros, de qué es esto que somos en el mundo. Diego, hay una interesante aproximación a tu vida donde vos explicás cómo llegaste a la ciencia, y cuando uno empieza a leer, cree que va a ser un camino, un sendero bastante similar al de otros científicos, sin embargo, vos tenés algunas peculiaridades en este camino que a mí me encantaría que compartieras con la audiencia. Sí, es que la respuesta a cómo llegué a la ciencia es muy sencilla, son dos palabras básicamente, ni idea. Yo no era un niño naturalista, yo no andaba persiguiendo pájaros, o levantando rocas a ver qué bichos había abajo. Me encontré inscripto en la facultad de ciencias, en biología, en la UBA, yo venía de otro lado, venía trabajando en periodismo desde los 15 años, haciendo... Periodismo deportivo, ¿no? En el Gérald. Periodismo deportivo en el Gérald, efectivamente. Después salgo de periodismo cultural, música, teatro, venía por otro lado. Y nada, estaba ahí, no entendía muy bien cómo, no me pregunten demasiado, no me gustaba, no me iba bien tampoco. Además, pensá, yo entré a biología cuando era una carrera muy tradicional, era una carrera que empezaba con biología, con botánica, con zoología, y cosas que yo no podía dibujar, no venía bien por ahí. Pero creo que la palabra clave es que aguanté. No sé si es el mejor consejo vocacional para... Pero aguanté, y nada, te deslumbran los profes, tus compañeros, y de pronto apareció el cerebro en escena, apareció la funcionalidad, la biología más de por qué pasan las cosas, ¿no? Solamente de cómo son las cosas, y eso sí me fascinó, y desde entonces me dedico a eso con mucha más alegría. Ahora, te recibiste... Dale, dale. Lo atractivo, te lo digo acá, se lo digo a los oyentes, que es, además de toda tu sabiduría, es la forma en que contás la ciencia. Yo a veces pienso, a mí no me han contado bien algunas disciplinas, por eso no las entiendo. Y suelo repetir una frase que usaba Ernesto Sábato, y la hago propia, él decía, en el dilatado mundo de mi ignorancia, la anatomía y la botánica ocupan un lugar destacado. ¡Qué bueno! La biología también, y otras muchas, pero con seguridad, porque no nos las enseñan bien a estas disciplinas. Podemos tener, a lo mejor, inclinación hacia uno u otro aspecto, pero creo que todo, todo, es tan atractivo, lo que nos rodea es tan atractivo, que quien nos lo cuenta bien, nos enamora, nos engancha, y nos hace seguir profundizando, ¿no? Y bueno, vos sos uno de esos. Bueno, gracias Marta, pero pensemos también, cuando vos le preguntás a alguien, ¿por qué se dedicó algo? En muchos casos, no tengo una estadística, pero en muchos casos es por algún profe, algún profe que los deslumbró en la secundaria, que contaba las cosas distintas, ¿no? Que contaba las cosas con entusiasmo, de otro lado. De ahí la importancia de esto, de contar de una manera que entusiasme, que contagie. Si no, nunca vamos a tener más científicos y científicas, si no logramos cambiar desde la educación formal, la imagen que tienen los pibes de la ciencia, y bueno, eso empieza en la educación, empieza con un profe que te deslumbra, que te mira cosas, que te saca al patio de la escuela, o te saca a un museo, o lo de fuera, y te cuenta cosas que ni te habías imaginado. La importancia de eso es que te cuenten. Contanos, entonces vos, ¿cómo llegaste, en algún momento decís, hablas del tiempo y decís, me quedé como muy entusiasmado, habiendo descubierto que la biología puede tratar de comprender el tiempo interno? Y yo me enganché con el que te fuiste a estudiar el tiempo de los pingüinos, pero explícanos ese concepto del tiempo, la biología, la longevidad, la esperanza de vida, bueno, esas cuestiones. El concepto del tiempo creo que nos fascina a todos, desde distintas perspectivas, filosóficas, sin duda, artísticas, bueno, físicas, los físicos también estudian el tiempo, de cierta manera, y yo no sabía que la biología también estudiaba el tiempo como propio, que había un tiempo del lado de adentro, y esto lo escuché por primera vez en una clase, en una clase de fisiología, en la facultad, que empezaron a hablar que sí, hay un pedacito de cerebro que mide el tiempo, y le dice al cuerpo qué hora es, que se llama reloj biológico. Eso empezó a resonar, porque resonaba con Cortázar, resonaba con Heráclito y Parménides, que son cosas que me venían dando vueltas, y que me fascinaban, y desde entonces, que efectivamente me dedico a buscar, en busca de ese tiempo perdido, desde el punto de vista biológico. Y uno de los lugares donde lo busqué, es efectivamente en Antártida, al día siguiente de recibirme, al día siguiente, inmediatamente, tuve la oportunidad de hacer una campaña antártica, con la siguiente idea. A ver, nosotros tenemos un reloj biológico, que nos dice qué hora es, y nos dice que es de día o que es de noche, pero sabe que es de día o que es de noche, porque afuera hay luz, o hay oscuridad. Entonces, ¿para qué tenemos un reloj? Si simplemente hay que mirar por la ventana, o mirar por la cueva, o por el nido. Resulta que hay situaciones en el mundo, donde el mundo no te dice qué hora es. En Antártida hay un momento del año, en el cual no se apaga la luz. Y hay otro momento del año, en el cual no se prende la luz. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a hacer experimentos, en Antártida, en un momento en el cual no se apaga la luz. Durante dos o tres semanas, el mundo no te dice nada, no te da ninguna señal de qué hora es. Entonces, estudiamos efectivamente a los pingüinos cerca de esa base, y es un poco como la película Happy Feet, porque estaban los pingüinos, la familia pingüinil, incubando sus huevos, iba papá pingüino a buscar comida y volvía, iba mamá pingüina a buscar comida y volvía, y nosotros medimos cada cuánto lo hacían. A lo largo del día, si era al azar, si permanentemente iban y venían, y vimos que no. Que en un momento en el cual el mundo no te dice nada, no te dice qué hora es, porque nada cambia en Antártida en ese momento, los pingüinos saben que en determinado momento tienen que ir a buscar alimento al mar, y saben que en determinado momento tienen que volver a alimentar a las crías o a ellos mismos. Bueno, esto te da la pauta de que está bueno tener un reloj. Cuando el mundo no es tan fidedigno, hay que confiar en el reloj que tenés adentro. Y después sí, hay que volver al laboratorio a ir a buscar ese reloj. Pero eso ya es otra historia. Yo quiero seguir preguntando, pero preguntá vos, Ale. No, primero que nada quería recordarle a nuestros oyentes que además de por la AM1220 de Comedios, nos pueden estar viendo y escuchando por ecomedios.com. El mejor lugar para vernos es el sitio web. Yo quería cambiar un poquito el tema, ir a un libro tuyo que me resulta muy, muy impactante, el de las neuronas de Dios, que como bien aclarás, no es un tratado de ateología. Y esa frase me pareció que es sumamente interesante. Vos ahí decís, nuestro cerebro tiene entre sus funciones la impartía, el sentir con el otro. Decís, esto es un tema biológico, es decir, no es un tema del corazón, digamos, como diría cualquiera, de las emociones. No, no, es biológico. Decís, estamos cableados, no para poner la otra mejilla, sino para sentir la mejilla del otro. Y que esto, de alguna manera, está muy relacionado con el funcionamiento de la mayoría de las organizaciones sociales, y en particular de la religión. ¿Por qué no lo explicás un poquito para la audiencia, como para que se entusiasmen y lo vayan a leer? Sí, cómo no. A ver, la idea es, a ver, ¿por qué la humanidad en el siglo XXI, donde supuestamente tenemos tantos avances tecnológicos y la cosa va por otro lado, el ochenta y pico por ciento de las personas declaran que creen en algo sobrenatural? Muchos de ellos, además, lo organizan socialmente en forma de alguna religión, con sus rituales, sus costumbres, etcétera. ¿Pero por qué esa creencia? ¿Por qué hemos mantenido como humanidad la creencia de que hay algo más? Algo más allá de la naturaleza, de lo que vemos, de lo que sentimos. Entonces uno podría decir, bueno, es cultural, si es un fenómeno que se ha transmitido culturalmente, pero si es tan mayoritario, y se ha mantenido a lo largo de la historia y de la geografía, uno podría hacer una hipótesis de que puede haber algo más que lo cultural, y que tal vez sea algo biológico, que venimos con una propensión, a creer genético, exactamente, hereditario, que venimos con una propensión a creer en determinados fenómenos sobrenaturales, que tal vez en algún momento fue adaptativo, que para algún individuo primitivo, fue adaptativo creer en algo, aferrarse a esas creencias, y sobrevivió, fue más fuerte, o salió corriendo en el momento adecuado. Entonces bajo esa hipótesis, es que bueno, me puse a buscar evidencias de dónde se prende el fenómeno de la creencia en lo sobrenatural, si hay áreas del cerebro que charlan o se animan, en el momento en el cual uno está en algún tipo de trance místico, y así sucesivamente, y la respuesta es que sí, que hay regiones del cerebro bastante específicas para la experiencia espiritual o religiosa. Después viene la parte social, después viene cómo se aprovecha esa propensión biológica, y se lo organiza en forma de religiones, eso sí es puramente cultural, porque las religiones han cambiado muchísimo a lo largo de la historia o de la geografía, eso es una forma de organización social, pero seguramente se monta sobre una necesidad humana de tener seguros, tener seguros de que la cosa va a funcionar. Y eso es un poco lo que evalúo, por eso el título de las neuronas de Dios, porque hay áreas neuronales que se encienden cuando la gente está experimentando una creencia determinada. Y después haces alguna referencia a los falsos negativos y falsos positivos, en relación a este tema y toda nuestra historia como humanidad. Pero, Ale te trajo a las neuronas de Dios, yo me quedó una pregunta para luego, sobre cuestiones de cronobiología, en relación a lo que vos también has trabajado mucho, los horarios escolares. Pero, ya que estamos con las neuronas de Dios, hubo algo que me resultó apasionante, me intrigó y cayó, por supuesto, en el dilatado mundo de mi ignorancia, y quiero preguntarte un poco más al respecto. Y hablas de las, y tengo que leer algo, porque si no, no te lo puedo decir exactamente. Hablas de las causalidades favoritas. Encontrar caras en todos lados. Esto promovido por la exagerada superficie de la corteza cerebral, que se dedica a identificar caras. Te lo pregunto, porque yo soy una de esas que identifico caras en cualquier cosa, en una pared, en un charco de agua, en las nubes, en una tostada. Y después, hay una nota en ese libro, que dije, bueno, ahí me van a aclarar un poco más, en la nota, pero en la nota decís, que, o mejor dicho, el citado dice, que involucra múltiples circuitos, entre ellos, una región desproporcionadamente grande en la corteza temporo-occipital. Ok. Lo podés, porque conozco mucha gente que identifica caras, y yo creo que no es, no sé, nos dirás vos, ni bueno ni malo, pero, ¿qué es esto? ¿Cómo fue un, jamás había leído algo referido a esto? ¿Lo podés explicar como? Sí, claro. Hace muchos años, hace muchos años se descubrió, que había áreas de la corteza, la cáscara del cerebro, la parte más superficial, que se activaban, cuando nos estimulaban distintas partes del cuerpo. Una parte se activa donde te estimulan las manos, o los pies, o los labios, la cara, el resto del cuerpo, etcétera. Y no es una proporción humana, ¿sí? El hombrecito, la mujercita, de esa forma en la corteza, no tiene las proporciones de un cuerpo humano. Hay partes que son mucho más sensibles que otras. Las manos y los labios, por ejemplo, los genitales, etcétera, ¿sí? Lo mismo pasa con el reconocimiento, de un humano que está ahí afuera. ¿Sí? Hay partes que inmediatamente nos llaman la atención, y te encienden el cerebro. Si yo sigo la mirada de alguien que está viendo un cuadro por primera vez, o una persona que se presenta, la atención que le prestamos a la cara, es muchísimo mayor, que la que le prestamos a cualquier otra parte del cuerpo. Dentro de la cara, lo primero que miramos son los ojos y los labios, ¿sí? A eso me refiero con que, evolutivamente, ha sido importantísimo poder identificar las caras y las expresiones de la gente. Saber si este que viene corriendo viene a darme un abrazo, a darme un mazazo. Y eso te das cuenta un poco con la cara, y saber si tenés que quedarte ahí o salir corriendo. Por eso es que digo que la identificación de la cara ha sido tan importante y ocupa áreas del cerebro más grandes que la intitulación, no sé, del hombro, o de la espalda, o del pie derecho. Eso me refiero a la desproporción. Por eso es que, después encontramos caras en cualquier lado. Otras caras en los árboles, en las nubes, en las tostadas. Porque estamos preparados un poco para encontrar caras a unas y donde no las hay. Y no le ocurre a todas las personas. A ver, hay ciertas condiciones, como la prosopagnosia, hay condiciones de estas de nombres raros, las cuales a la gente le cuesta muchísimo identificar las caras. Pero son menores, si mayoritariamente somos muy buenos para identificar caras, caras humanas particularmente, o incluso para ponerle caras a objetos inanimados. Vos ves los autos, y los autos son dos ojos que son los faroles y una boca que es el paragolpes, porque bueno, es lo primero que vemos en un fenómeno que se mueve. Tal cual, tal cual. Entonces, aquellas personas que tenemos esa debilidad, no somos anormales, ¿no? Bueno, no tenés que ir a ver al neurólogo, no te preocupes, no, para nada, de ninguna manera. Gracias, gracias, amigo. Yo te quería preguntar, sí, insistiendo con esto, de la expectativa de vida de las especies, y la diferencia que hay entre los 3 o 5 años de un colibrí, lo que sabemos de la longevidad de los elefantes, o de las tortugas, y que la mujer en este momento japonesa de 119 años que vive, y es como la mujer hasta ahora viva más longeva, la pregunta es, ¿la biología descubrió por qué estas diferencias en los procesos vitales de las especies? Sí y no, acá de nuevo tenemos que meter en la bolsa dos paquetes, un paquete es lo que traemos de fábrica, lo genético, aquella que es la esperanza de vida promedio de una especie, por decirlo de una manera, y lo otro es lo ambiental, uno puede tener una esperanza de vida, no sé, de 80 años, pero comer mal, o exponerse a riesgos innecesarios, o no tomar agua, o enfermarse, o lo que fuera, y obviamente eso va a modificar tu esperanza de vida, y lo contrario, si te cuidas muchísimo con la dieta, con el ejercicio, etcétera, tal vez expandís la esperanza de vida en términos individuales. Ahora bien, ¿por qué las especies viven distinto? Tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué un pájaro, un insecto, lo que fuera, vive distinta cantidad? Porque básicamente cambia su tasa, cambia su metabolismo, cambia cómo metaboliza los alimentos, cómo experimenta el mundo, cómo es su ciclo vital, ¿sí? Nosotros, entre otras cosas, comenzamos más longevos, desde el punto de vista en que nacemos relativamente inmaduros, ¿sí? Si nosotros naciéramos con la cabeza del tamaño maduro, no pasaríamos por el canal de parto, ¿sí? Básicamente, entonces nacemos con una madurez relativa que, extiende nuestra necesidad, nuestra obligación de crianza, de estar al lado de una mamá que te cuide, que te agarre y que no te dejes salir, porque no puedes ni caminar, no puedes hacer nada. Eso ya te extiende, más que cualquier especie conocida, la primera etapa vital, ¿sí? Después extendemos un poco una etapa vital que, si bien está presente en otros mamíferos, es la etapa de la adolescencia. Hay adolescencia en monos, en ratones, lo que fuera, pero es muy corta, ¿sí? La distancia entre el juvenil o el infantil y el adulto es mucho más corta que nosotros, la maduración sexual es mucho más corta que en humanos y que en humanas. Y después, por cuestiones que ya tienen que ver con la cultura, ¿sí? Con la aparición de antibióticos, de vacunas, de comida para todos, de no depender de los ciclos de la naturaleza, sino depender más de la heladera, el supermercado, y lo que se produzca incluso en otros lugares del mundo, hemos expandido culturalmente la esperanza de vida. Lo que no sabemos es hasta cuánto, ¿sí? Hay muchos modelos teóricos de hasta cuánto puede vivir en promedio, lo más allá de esta señora extraordinaria de 119 años. Sí, la de 122, ¿no? Que es la que se supone que es la más longeva, pero vos pensás que esta de las zonas azules y los supercentenarios es una tendencia que abarca toda la humanidad, o qué significa esta revolución demográfica, si lo es. Claro, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Y si eso va a depender de la medicina, de la alimentación, etcétera, o de cuestiones mucho más tecnológicas, de ir reemplazando partes que andan mal, como el barco de T0, ¿no? Que vos vas reemplazando un hígado por acá, un órgano por allá, una piel por allá, ¿es la misma persona o no? Te puedes preguntar. Igual hay algo muy interesante, hay un libro de Ricardo Kohler, que es un psicólogo, escritor, que se fue a alguna de estas ciudades con personas centenarias, en Cabamba, en Bolivia, etcétera, pensando, bueno, estos van a comer muy sano, van a comer poco, era todo lo contrario, fumaban, fumaban cigarro, cualquier cosa, no hacían nada de ejercicio, y llegaban a los 120 años, bueno, el mundo ha vivido equivocado, claramente. Diego, en esa misma línea, hay un análisis muy interesante que hace Harari, el antropólogo y filósofo, historiador israelí, en Omo Deus, él hace un análisis muy interesante sobre la longevidad, sobre el futuro, la posibilidad de vivir muchísimos años más, como vos decís, con el reemplazo de determinadas partes, etcétera, las ventajas de la tecnología. Y él ahí agrega, lo que puede pasar, es que se produzca la mayor, quizás, inequidad de toda la historia de la humanidad, es decir, que quienes puedan pagar tratamientos de ese tipo, lleguen a vivir como algo muy razonable, 200 años, y los otros, y bueno, se quedarán en 80 o en 100. Desde la biología, ¿cómo juega, cómo mirás esa afirmación que es más filosófica? No, creo que tiene razón, pero también se escapa un argumento biológico, que no es evolutivamente plausible, eso. La evolución funciona manteniendo lo que anda bien, durante muchísimo tiempo, tiempos evolutivos. Cada tanto aparece algo distinto por azar, absolutamente por azar, y si resulta que sea algo distinto, ayuda a cierta adaptación, también por azar, se mantiene en la población, ¿sí? Pero esto implica que haya muchísima variabilidad en la población, es lo que descubrió Darwin, eso es la selección natural, básicamente, una población variable, en edad reproductiva, como para poder transmitir esas variaciones a su descendencia, si uno aumenta la edad desproporcionadamente, y empieza a jugar con algunas cuestiones que se quedan en la población, mucho más allá de ser adaptativas o no, empieza a jugar con otras cuestiones, con cuestiones que ya exceden a un programa evolutivo, con lo cual, yo no sé cuán felices seríamos, en términos biológicos, en el caso de realmente vivir, no sé si para siempre, pero tres o cuatro veces más, que es lo que algunos llegan a sospechar, además de las cuestiones de inequidad, claramente para pocos, lo cual es una novela de ciencia ficción, es así move, es el fin de la eternidad, finalmente. Claro. ¿Y por qué dormimos? Perdón. Sale, dale, Marta. Yo quiero volver al tema de las incongruencias cronobiológicas, y los horarios escolares, porque a mí me parece muy importante, y puedo hablarlo también por experiencia propia, yo muchas veces me he dicho a mí misma, yo he sido autodidacta, porque hasta media mañana no entendía nada, lo que me gustaban mis profesores, porque estaba dormida. Cuando yo viví un tiempo en Uruguay, y cuando mis hijas comenzaron la escuela, la escuela donde iban, era a partir de las nueve de la mañana hasta las tres y media o cuatro de la tarde. Teníamos un desayuno familiar, estaban, se despertaban contentas, se iban despiertas a la escuela, y bueno, después volvimos a vivir a Buenos Aires, y los horarios, a mí me sorprendieron enormemente, eso de que entraban a las ocho menos cuarto, con lo cual se tenían que levantar a veces antes de las siete, de noche, no había desayuno familiar, e incluso fui a hablar, simplemente para ver, sabiendo cuál iba a ser la respuesta, fui a hablar con el director de la escuela, contándole mi experiencia, y diciéndole cuán importante sería que eso se tuviera en cuenta, para la educación integral de los niños. Y la respuesta fue que, bueno, que había complicaciones con los horarios laborales de los padres, los padres necesitan llevar a los chicos a la escuela, y después hacer sus cosas para ir a trabajar. A mí, me llamó muy gratamente la atención, que vos seas uno de los que más insiste en este tema, y además con fundamentos científicos, y te pregunto, ¿en qué estado pensás que está eso? Si crees que hay alguna posibilidad, ¿qué pueden hacer los padres? En este caso yo soy abuela, y el mismo problema lo veo en mis nietos, ¿no? ¿Qué cosa aconsejas que pueda hacerse? Porque seguramente muchos de los oyentes también tienen este problema en su familia. ¿Qué debería hacerse, además de tener científicos y contadores de ciencia tan lúcidos y atractivos como los sos vos, con tus discursos o tus explicaciones? Hablábamos hace un rato de este pedacito de cerebro que mide el tiempo, el reloj biológico. No es igual en todas las personas, sabemos que hay personas más matutinas, más mañaneras, en la jerga lo llamamos alondras, y personas más noctámbulas, que en la jerga lo llamamos búhos. Y hay extremos, hay personas muy mañaneras y muy noctámbulas, muy alondras y muy búhos. Y uno no es igual a lo largo de toda la vida. Esto se llama el cronotipo, va cambiando junto con el desarrollo. Y el ejemplo más claro, más típico, es el de los adolescentes, que son búhos, son claramente búhos, por una cuestión cultural, los adolescentes hacen todo mucho más tarde, claramente, y chatean hasta cualquier hora, si van a salir la previa, la hacen a las 2 de la mañana, etcétera. Eso es cultural. Pero esa cultura se monta sobre la necesidad biológica de hacer todo un poco más tarde. Las agujas del reloj biológico de los adolescentes apuntan hacia más tarde. Lo cual no habría ningún problema si no fuera porque al día siguiente, el turno mañana de la escuela secundaria, en Argentina y en muchos otros países, empieza demasiado temprano, 7 y 20, 7 y media, 7 y 40, en el mejor de los casos. Conclusión, al igual que Marta, los chicos y las chicas están dormidos, literalmente, en las primeras horas con los ojos abiertos, pero dormidos, con lo cual no hay mucha educación que uno pueda hacer. ¿Cuál es la solución a esto? A ver, la mejor solución sería que los chicos se fueran a dormir mucho más temprano. No pueden. Su reloj biológico se los impide. Si uno les dijera a las 9, 10 de la noche a dormir, y se van a quedar en la cama, se van a quedar leyendo, viendo la compu, viendo el teléfono, etcétera. Por lo tanto, la otra solución es retrasar el horario de inicio de la escuela secundaria. Cuando uno dice retrasar, se encienden alarmas. ¿Pero qué? ¿Van a ir a las 9, a las 10? ¿Cómo va a ser? La escuela es un faro de la sociedad. Es importantísimo como marcador social, entre otras cosas, de los horarios, de los tiempos. Por lo tanto, cuando uno dice esto, todo se alarma. Te dicen, como dice este director, y bueno, ¿qué va a pasar con los padres que tienen que ir a trabajar? O te dicen qué va a pasar con el turno tarde, va a empezar a cualquier hora o con el turno noche si lo hubiera. Lo que pasa es que nosotros proponemos que ese cambio sea pequeño, que las clases no empiecen de ninguna manera antes de las 8, que ya es una gran diferencia, e idealmente que no empieces antes de las 8 y media. Eso está demostrado en varios lugares que se hizo a nivel nacional o a nivel estatal en otros países, que eso no interfiere necesariamente con el transporte, se puede acomodar al horario de los padres, y tampoco interfiere con el turno tarde o el turno noche. Si lo haces bien, si lo haces con ese pequeño corrimiento, los chicos también son conscientes de la necesidad de dormir un poco más y no van a ir a dormirse más tarde. No es que, ah, no, entro más tarde así que me voy a dormir un rato más tarde. No, van a mantener el horario de dormirse y acá la posición de los padres es fundamental para ayudarlos y enseñarles, pero van a hacerlo, van a dormir un poco más y van a estar menos dormidos, faltar menos, se van a enfermar menos y las notas van a ser mejores. Está demostrado que si empiezan un cachito más tarde, su promedio de notas es mejor, con lo cual no hay razones para no hacerlo. Estamos todavía tratando de convencer algunas escuelas para que lo hagan en forma piloto y que si esto funciona muy bien se puede implementar ya a nivel estatal de alguna manera. Diego, ¿por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Dale. A ver, es una pregunta muy profunda, tenemos la respuesta, las respuestas son dos palabras muy sencillas que son ni idea. O sea, no sabemos algo tan profundo como por qué dormimos, la primera respuesta va a ser para descansar y es lógico, uno está cansado y luego duerme, pero un momento, cuando uno hace mucho más ejercicio físico durante el día, ¿duerme más? No necesariamente, cuando uno no hace nada durante el día o está de vacaciones o está en una tarea que no le requiere tanto cansancio, ¿duerme menos? No. Así que no es solamente para descansar, claramente tiene que ver con descansar. Sabemos que dormir es vital, sabemos que si deprivamos a un animal de laboratorio, experimentos que se hicieron hace mucho tiempo y no se repetirían por cuestiones éticas, si no dejas dormir a una rata, a un ratón de laboratorio, se muere y se muere en dos semanas, lo mismo que se muere si no come, o sea, dormir es tan importante como comer. Sabemos que durante el sueño crecemos solamente durante el sueño de noche, ahí se secreta la hormona de crecimiento, sabemos que se repara el cuerpo, sabemos que cambia el metabolismo, se fortalece el sistema inmune, sabemos que se fortalecen también las memorias y el aprendizaje, si uno tiene un examen al día siguiente, lo peor que puede hacer si no estudió es quedarse estudiando a la noche, es la garantía de que no te vas a acordar de nada, lo mejor es jugarte a que te tomen una unidad, estudiar ese cachito e irte a dormir y ojalá te lo tomen, pero el sueño es fundamental porque modifica el estado de ánimo, si uno no duerme bien está de mal humor, no sabemos muy bien por qué, pero está clarísimo es así, se equivoca más, tiene más accidentes de los banales y de los serios, son accidentes de trabajo serios en muchos casos tienen que ver con la falta de sueño o bien ocurren a la noche en una persona que no está bien dormida durante el día, con lo cual la respuesta es no lo sabemos del todo, sabemos que es vital y sabemos por el absurdo que deprivar de sueño tiene una cantidad enorme de consecuencias negativas que se evitan simplemente durmiendo la cantidad de horas que corresponden y siendo muy parejo en ese ciclo de sueño vigilia a lo largo de la semana. Diego, estamos en el tiempo que habíamos venido con vos y somos muy respetuosos, no tanto, porque decimos esto y te hacemos una más, ¿viste? Es una maniobra. Una más. No, vamos, vamos. Pero, pará, pará, ahí tenemos 8.000, Marta, 8.000. Hay una cosa que me parece que es muy importante vincular esta verdadera, no diría auge, sino esta incidencia tan fuerte de la ciencia en los últimos tiempos vinculado con la pandemia. Me parece que es importante que hagas un comentario sobre eso. ¿Y cómo ves vos que va a seguir la cosa? Porque en este último tiempo, dicho en una palabra, la ciencia fue fundamental para darnos algo de certeza, ¿no? Bueno, viene la vacuna, la vacuna no salva. La pseudociencia fue casi mínima en la Argentina, ¿no? Bueno, la vacuna no, antivacuna, prácticamente acá no pesaron. ¿Cómo ves vos el futuro inmediato de la relación entre la ciencia y la sociedad? Efectivamente, en el medio de una tragedia, porque la pandemia es eso, es una tragedia espantosa que nos ha tocado vivir, la ciencia cobraba una preponderancia increíble. La gente esperaba un poco las noticias de científicos y científicas, había una cierta expresión de veracidad en lo que decía un científico porque había evidencia, aún cuando las cosas cambiaban. Acá nos enfrentamos a la naturaleza de la ciencia, venía una viróloga y te decía algo y a las dos, tres semanas te decía, ¿sabes qué? No, ahora aprendimos un poco más y no era tan así. Eso es difícil de aprender. Pero la ciencia no da respuestas unívocas, no, va cambiando, fue un gran aprendizaje. Pasó algo rarísimo, dos cosas rarísimas pasaron. Una que ibas a un bar y la gente estaba hablando de ARN mensajero o de cepas de virus, pasó en la historia. Y lo otro interesante que pasó es un experimento internacional de características inusitadas. Todos los científicos del mundo estábamos pensando en una sola cosa, cómo desde nuestra disciplina podíamos ayudar a mitigar un problema tan universal. Hubo colaboraciones internacionales, hubo datos abiertos como nunca, realmente. Eso es algo extraordinario que se dieron en el marco de una tragedia. El gran desafío es que esto, esto de que la ciencia ocupe un lugar preponderante en el imaginario de un Estado y a su vez que los científicos y las científicas sigamos con esta idea transfrontera de que hay que colaborar, hay que pensar juntos, es el desafío y se mantenga más allá de estos tiempos extraordinarios, que siga en los tiempos ordinarios. Yo soy bastante optimista al respecto. Creo que aprendimos mucho, creo que se fortaleció el imaginario, la imagen del científico en la sociedad, en la Argentina sin duda, que en muchos otros países también, y también que los científicos vimos que más allá de que queremos conocer más el mundo y expandir el conocimiento, muchas veces tenemos que forzarnos a que ese aumento del conocimiento impacte en la sociedad, le sirva directamente a la gente, en forma de vacuna o en forma de que las ciencias sociales entiendan la respuesta de la gente a las vacunas o en forma de que los epidemiólogos y los matemáticos hagan modelos para entender cómo se disemina una infección, de alguna manera lo que hacemos va a tener que ver con lo que va a necesitar la gente en ese momento y un pedacito de nuestro tiempo tiene que ser dedicado a eso. La última de la última. No te abuses, Jorge. Todos, por supuesto, queremos mantener nuestra mente lúcida, estar activos cerebralmente, hasta, vaya a saber cuántos años de nuestra vida y vos, creo que en las neuronas de Dios decís algo así que las personas que pretenden eso y hacen, se les aconseja hacer crucigramas o sudocos y que van a ser, van a terminar siendo especialistas en sudocos, pero decís algo así como que el único ejercicio comprobado para mejorar el rendimiento cognitivo es el ejercicio físico. Esto es música para mis oídos, entonces, ¿algún comentario sobre eso? A ver, no es que esté mal hacer la llamada gimnasia mental, hacer crucigramas, sudocos, sobre todo en grupo, ¿sí? Sobre todo en grupo realmente mantienen las facultades cognitivas, nos mantienen de buen humor y eso es muy bienvenido y hay que hacerlo. No se extrapola a otras funciones cognitivas, no es que por hacer cierta gimnasia mental después otras tareas te van a salir mejor, no necesariamente es así. Lo que realmente está comprobado es esto del ejercicio físico moderado. Lo mismo que te dice un cardiólogo, para que esté bien el corazón, es lo que te tiene a decir el neurólogo para que esté bien el cerebro. De hecho, el ejercicio físico no solamente mantiene las funciones cognitivas, también promueve algo que hasta hace unos años no se sabía existía, que era que promueve la neurogénesis. Nosotros cuando estudiamos en el secundario sistema nervioso, nos decían algo así como en el sistema nervioso adulto, neurona que para, neurona que cierra. O sea, si te murió una neurona, fuiste, no se recuperan más. Hoy sabemos que no es así, que hay neurogénesis a lo largo de toda la vida, no en todo el cerebro, en algunas partes no más, no importa, hay neurogénesis y la promueve el ejercicio físico. Así que no solamente vas a tener mejor las facultades cognitivas y las motoras, porque al hacer ejercicio obviamente el cuerpo va a funcionar mejor en cuanto a moverse, en cuanto a enfrentarse a distintos obstáculos, sino que además vas a tener neuronas nuevas. Así que bueno, vale la pena aún para los sedentarios. Diego Colombeck, muchísimas gracias, la verdad que querríamos quedarnos tres, cuatro horas más, te agradecemos muchísimo y bueno, en cualquier momento volveremos a conversar porque estos temas son fundamentales para todas las personas. Muchas gracias. Gracias Diego, gracias Diego. Gracias. Ahora dejo el programa y voy a seguir haciendo ejercicio físico. Muy bien. Muy bueno. Muchas gracias. Nos vemos en la pausa. Ya volvemos.